Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Buenos días y bienvenida a tu podcast favorito en este episodio de sábado 27 de agosto del 2022. Espero que te encuentres muy bien. Sabes que los sábados me gusta tener una conversación por acá un poquito más reflexiva, informal. No estoy tanto educando sobre el proceso de emprender, sino abriéndote mi corazón, contándote cosas que pasaron en la semana, algún aprendizaje particular. Así que hoy no es la excepción. Vamos a estar hablando un poquito de este diario de una empresaria feliz. Y me gusta llamarlo así porque a veces tú piensas que ser empresaria y ser feliz se ve como los cuentos de hadas o se ve como las historias de Pinterest o de Instagram que a veces luce todo perfecto. A veces tú ves una captura de una cámara o un video y dices wow, qué perfecta la vida de fulano, qué perfecta la vida de fulana. Y en esa pseudo perfección también hay mucho aprendizaje, sobre todo cuando tú estás en este camino. Incluso dentro de lo que es el espectro de la felicidad hay momentos de frustración, hay momentos de que las cosas no salgan bien. Y quiero que sepas que tú puedes tener una caída y aún así seguir siendo feliz. Tú puedes tener un proyecto que no haya salido como tú quieres y aún así ser exitosa en tu negocio. Tú puedes tener un aparente fracaso, que te tengas que quitar de algo, que no quede de otro que declararlo en pérdida y aún así tener un negocio exitoso. Y quiero que hagas las paces con esto porque el camino de emprender es literalmente como una montaña rusa, ¿ok? Cuando digo literalmente es que literalmente tú vas con todo a fuego, subiendo la adrenalina mientras la montaña rusa va subiendo, ¿verdad? Si te has montado una montaña rusa, sabes que a veces va flat, lento, de momento empieza a subir y tú vas ahí como que y desde allá arriba se ve todo el panorama, allá tú tienes una visión clara de todo lo que quieres y de momento se cae por el chorro, ¿verdad? Y empieza la caída puede para alguna ser adrenalina pura, para otra ser un momento de náuseas, de marearse. El punto es que es como diversión, miedo, susto, ansiedad, adrenalina, mareo. De momento quieres cerrar los ojos y te quieres tapar la cara, no sabes qué hacer y vuelve la paz y vuelves y ves el panorama completo y dices esta vez me lo voy a gozar. El punto está en que tú sepas que el camino es así y aún así tú puedes elegir si vas por la ruta sufriéndotelo o vas por la ruta gozándotelo. Si tú quieres estabilidad y tú quieres estar flat, cero emociones, cero excitación, cero fracaso, cero esto, mira, en verdad no emprendas. En verdad quédate en tu casita con un empleo de 8 a 5, cobra tu chequecito y vive como puedas, quizás no feliz, pero como puedas ahí. Porque el camino de emprender está lleno de altas y bajas. Ahora bien, antes yo me atrevía a decir que si querías estabilidad te quedarás en un empleo, pero hoy me estaría contradiciendo si te digo eso. No es verdad. En verdad, en verdad, en estos tiempos y de unos tiempos para acá, la vida de empleado es lo más inestable que hay y de hecho yo creo que le hace la competencia al proceso de creación de negocio y por eso tenemos hoy, dos años después de la pandemia, este movimiento masivo llamado la gran renuncia de personas que simplemente pues no saben ni qué van a hacer con su vida, pero no quieren volver a un trabajo donde le digan que se tienen que reportar físicamente, que tienen que vestirse de esta manera, que tienen que seguir haciendo las mismas cosas. La pandemia trajo una conciencia de propósito. Muchas personas como tú se dieron cuenta que aunque sí el dinero lo usamos para pagar las utilidades, para pagar el techo, la casa, los estudios, muchas mamás decidieron dedicarse 100% a la educación de los niños en la casa. Muchos papás decidieron quedarse cuidando a los hijos y las mamás son las que se quedan trabajando o muchos, simplemente muchas familias decidieron, ¿sabes qué? Nos vamos para el campo, nos vamos para el bosque. Todo lo que hacemos se puede hacer desde la casa con una buena señal de internet. Podemos tener el dinero, los ingresos, los gastos son los menos y ese es el sueño de su vida fantástico. El punto es que se está dando incluso en situaciones donde las personas no saben ni qué rayos van a hacer, que yo no lo recomiendo así, pero no puedo evitar el movimiento masivo. Yo tengo colegas que vienen de trabajar en multinacionales donde ellos mismos son parte de esa salida masiva y me han contado, Marisa, aquí en mi empresa, en tal país, se fue el departamento completo de recursos humanos o se fue el departamento completo de marketing o se fue el departamento completo de venta, se lo llevó tal compañía porque le permite trabajar desde la casa, porque etcétera. Así que no me atrevo a decir que emprender en estos momentos es solo emprender es una montaña rusa, sino que el camino como empleada, el camino como asalariada también o asalariado puede ser tan desafiante como el camino de dueña de negocio. Habiendo dicho eso y habiendo quedado claro que las altas y las bajas son parte del camino feliz, por eso le llamo a este episodio de los sábados el diario de una empresaria feliz, porque quiero que veas que tener un negocio próspero, una vida feliz, está compuesto de altas y bajas, de momentos de éxito. Me vas a escuchar por aquí contarte, esto salió brutal, me fue brutal, me vas a escuchar por aquí decirte, traté tal cosa, no salió, no funcionó, ¿sabes qué? Lo voy a tratar otra vez o esta es la última vez que lo trato o tuve esta alegría o tuve esta decepción o esta frustración, ¿verdad? Hoy te quiero contar que llevo unas cuantas semanas al palo obligatorio. Creo que el sábado pasado te conté la racha que tuve con los equipos dañándose, con el internet yéndose, con los apagones, etcétera. En estos días pues estaba tratando de recordar la cantidad de incidentes que hubo y perdí la cuenta, perdí la cuenta y los apunté en algún lugar y dije, cuando me siento hablar con las chicas, con mi audiencia, le quiero contar esto, 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 esto. Y la verdad es que no sé dónde puse la lista, así que decidí simplemente abrir el micrófono y hacer como una especie de recuento mental. Te puedo decir que la semana pasada, esta que pasó no, la anterior, estuvimos en un evento virtual que tuvo muchas dificultades tecnológicas, entre ellas que se me rompió la computadora, que conseguimos otra computadora pero no tenía ningún programa, entonces le instalamos los programas y no eran compatibles con los equipos de la oficina. Bueno, una odisea, si quieres escuchar ese episodio, te lo voy a dejar aquí abajo por si acaso quieres escuchar ese recuento. Ya esta semana está un poquito más estable la cosa, pero lo que te quiero compartir es que una de las rutinas que yo he incorporado, y es sagrado, lo saben mis estudiantes más cercanas y mis amigas también, una de las rutinas que yo he incorporado cada vez que tengo eventos, no importa si son presenciales o son eventos físicos, el antes y el después del evento. El antes del evento, antes, cuando yo estaba nueva en este camino de los negocios, específicamente por internet, los eventos, así fuera un live, así fuera un webinar de media hora, de una hora, me daban un estrés y yo siempre como que lo quería controlar todo y tenerlo todo set. Y fíjate, tenía menos equipos y menos cosas que ahora, sin embargo, terminaba muerta, porque el nivel de tensión en el que yo me metía me dejaba drenada. Yo recuerdo la primera vez que yo hice un evento como este que hice esta semana, yo creo que fue como para el 2019, la primera vez que yo hice un evento así, yo terminé el evento y yo hablé con mi mentor y yo le dije, yo no sé si yo voy a poder seguir haciendo esto, porque yo siento que yo necesito que me den primeros auxilios en una sala de emergencia. También me acuerdo cuando daba mis talleres, mucho antes de que la pandemia explotara, yo daba talleres presenciales y cada vez que yo llegaba de un taller, bueno, mi esposo sabía y ese santo varón que tengo a mi lado, yo llegaba y el cuarto estaba oscurito, con el aire acondicionado puesto, me ponía aromaterapia, me ponía una florecita y cuando yo llegaba, yo me bañaba y literalmente me desmayaba en esa cama por las 6 o 7 de la noche y yo no abría los ojos como hasta las 10 de la mañana del otro día y sinceramente, aunque hay gente que le encanta dormir y esto de dormir 10, 12, 15 horas les encanta, a mí no, porque yo me entumezco, si yo duermo más de, qué sé yo, más de 8 o 9 horas, salirme de la cama, aunque estoy descansada, se convierte en un proyecto, porque yo caigo como piedra, yo tengo una amiga que dice, caes como zapato, tú sabes, cuando tiras un zapato así, que cayó, así según cayó, así se quedó, yo caigo como zapato y yo puedo estar 8 horas, 12 horas en la misma posición sin moverme, entonces cuando me muevo después de haber estado 8 horas o 10 horas o 12 horas en esa posición, es como empezar otra vez, todo está como entumecido, entonces yo me levanto como en la lenta, me levanto como con una borrachera de exceso de descanso, que suena contradictorio, pero estoy más lenta, me toma más tiempo despertarme, yo no me levanto energizada, cuando duermo más horas de las que mi cuerpo necesita, me levanto como con este laziness, con esta vagancia, no encuentro como quitarme la pijama, los ojos los tengo hinchados como hasta mediodía, es una cosa que el cuerpo entero pasa como por un, como que no acaba de atravesar el, no sé cómo llamarle, el hilo imaginario del lado de allá con el lado de acá, me toma mucho tiempo que mi cuerpo despierte por completo y eso afecta mi desempeño, no estoy hablando de productividad de trabajo, mi desempeño también en la casa, o sea, mi hija me habla y yo no entiendo lo que me dice, yo me tomo un café y no despierto, trato de salir a correr, quizá correr me energice un poquito, pero estoy lenta con todo, estoy torpe haciendo el desayuno, entonces pues como yo me conozco, yo sé que no es, no se siente ni bonito, yo tirarme la cama por 12 horas y levantarme y estar así la mitad del siguiente día, así que una de las cosas que yo descubrí es que no quería sentirme así después de mis eventos virtuales, ni después de mis talleres y yo quería hacer las pasas con que yo puedo hacer para recuperarme rápido, sin necesitar 16 horas de sueño, una de las cosas que incorporé y esto con la ayuda de mis mentores, tengo que decir que dos de mis mentores me dieron recomendaciones muy específicas de qué vitaminas tomar, de qué forma alimentarme, qué tipo de rituales y rutinas tener antes, durante y después, y algunos de ellos, si tú has sido mi estudiante y has hecho eventos en línea, sabes que yo le comparto, le paso esta sabiduría para adelante a mis clientas privadas, a las que trabajan mentoreada one to one conmigo, y pues te doy recomendaciones esta semana, esta semana antes de tu evento y la semana de tu evento, elimíname estos alimentos, incorpora estos otros alimentos, vamos a tener mucha conciencia de la hidratación esta semana, mucha conciencia de momentos de pausar, respirar, hacer tu ritual de aromaterapia, yo las envío a agendar masajes antes o después de sus eventos, y si es posible antes y después. En mi caso, te comparto así rapidito algunos de los rituales que tengo y que ha hecho la diferencia, es que yo, por ejemplo, esa semana tú abres mi nevera, la semana antes de un evento y la semana después, y tú dices, Marisa, pero que tú vendes frutas, se llena la alacena y el frutero de frutas, especialmente de berries, lo que son raspberries, blueberries, strawberries, no sé cuáles son las otras berries, ahora no me viene a la cabeza, blackberries, las negras, es como en cantidad exagerada, y es que literalmente yo me puedo comer una bandejita de blueberries en un día, y estoy toda esa semana haciéndome ensaladas con esa fruta, o batidos de esas frutas con yogur, o batidos de smoothies de esas frutas con agua, esas frutas en antioxidantes, en todos los nutrientes que tienen, generan una estamina brutal para el trabajo que yo le voy a meter al cuerpo, generalmente en esos días yo incremento o me hago más rigurosa con la actividad física, tú pensarás, bueno Marisa, pero eso no te quita tiempo, es que es al revés, la energía que me da, aunque sea caminar por las mañanas, o caminar por las tardes, ha sido, ¿verdad? Marca, un antes y después, marca una diferencia, cuando yo no hacía mi rutina de ejercicio, o paraba porque tenía un evento, esos eran los eventos en los que yo salía paletía, es barata, y cuando incorporé que los hábitos de ejercicios no se suspenden, ni porque hay shooting, ni porque hay evento, ni porque hay reuniones, pues simplemente mi vida se tiene que incorporar a que yo haga mi rutina de ejercicio, como único yo me salto una rutina, es que yo esté bien enferma, o que a lo mejor el único vuelo que conseguí en un viaje, coincidía con el horario de hacer ejercicio, y pues en ese caso, pues estoy un poquito más flexible cuando estoy en medio de los viajes, y entonces decido cuando llegue, me baño y voy al gimnasio del hotel, o lo que sea, o camino por allí por el parque, lo que sea. Bueno, cuento algo corto, el tema de la rutina, pues sí, yo agendo un masaje antes de comenzar mis eventos, y esto no tiene nada que ver con mi masaje regular, que por temporada me lo doy una o dos veces al mes, o me lo doy, tenía un chico que venía aquí a casa y me daba los masajes todos los martes, todos los martes sagrados, llueve, trueno, relampague, me daba un masaje, había veces que lo movía para lunes, o lo movía para viernes, si él no podía, pero yo la agendaba seis meses corridos de masajes, y esto realmente, hay gente que piensa, diache, qué lujo, se puede dar un masaje, no, 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 es que yo no tengo el lujo de poderme quedar trancada en la espalda, y la naturaleza del trabajo que yo hago, paso muchas horas sentada, paso muchas horas en situaciones que pueden ser estresantes, así que yo de forma preventiva me aseguro de mantener mis músculos lo más relajados posible, con ejercicios de estiramiento, con ejercicios de yoga o de práctica física, y con mis masajes preventivos, yo no espero estar trancada para entonces ir al masajista, si ya yo estoy trancada, ya no hay mucho que hacer, y entonces me tengo que dar como tres o cuatro masajes corridos, así que yo agendé, el chico que me da los masajes se lastimó las manos, y está un tiempo fuera de dar masajes, pero yo tengo otra chica que es una diosa de los masajes, lo que pasa es que ella no viene a casa, así que me tengo que desplazar a su lugar, pero yo me desplazo con gusto, es de esta gente que es tan maravillosa que yo voy a donde ella, de hecho ella es una de mis clientas de podcast, tiene un podcast maravilloso que se llama Mi Amor Radical, mi querida Laura Velázquez, la conocen en Latinoamérica, ella es una voz importante en lo que es el masaje tailandés en Latinoamérica, y en España, y en otros, ella es multinacional, pero ella pues tiene un sitio bastante cerca de mi casa, y yo fui con ella antes de empezar mi evento, fui con ella después de terminar mi evento, y no solo después de terminar mi evento, sino que unos días después de terminar mi evento, ya yo tenía agendado un ritual de irme de spa, que no es lo mismo que ir a donde mi terapeuta de masaje, ¿verdad? El terapeuta de masaje es un trabajo preventivo, y también para soltar el evento, pero yo no importa si el evento me va bien, si me va mal, si hago los números, si no los hago, si estoy en pérdida, a mí no me importa, yo siempre agendo un presupuesto desde antes del evento, como parte del budget de mis eventos, está incluido el spa el mismo día del evento, o dos o tres días después, pues ese día después fue ayer, viernes, tenía agendado un day spa, en uno de mis espacios favoritos, donde la calidad del masaje es bueno, la calidad del facial es bueno, la calidad de los tratamientos son buenos, y esto es parte de los costos de mis eventos, o sea, no puede ser que todo el costo del presupuesto del evento sea cuánto se invirtió en la campaña, cuánto se invirtió en el equipo de trabajo que se reclutó o se contrató para hacer este evento, o que trabaja horas extras como parte del trabajo del evento, o esto no puede ser que solamente Marisa considere lo que paga de las plataformas, o lo que le cuesta cada producto, cada servicio que se vende, o cada cliente, dentro del budget de mis eventos, siempre hay una partida para que la persona que es la exponente y la productora que soy yo, tenga un espacio de cuidado personal, no puede ser que yo les entregue mi vida y deje el corazón ahí, y después yo no valga dos centavos, no puede ser que para yo poderte dar un taller de cinco días, o un taller de dos días, o un taller presencial de un día, yo me tenga que morir por el resto del fin de semana. Otra cosa muy distinta es que yo elija bajarle revoluciones al trabajo que hago, por eso habrás notado que esta semana que pasó estuve un poquito más suave en las redes, yo creo que no hice ningún live, estuve suavecita, solamente di mis clases, solamente atendí a mi equipo de trabajo o trambastidores, los contenidos que estaban ya listos y programados, esos salieron, pero yo no, no es una semana regular de trabajo, casi siempre la semana posterior a un evento, presencial o físico, yo trabajo la mitad o no trabajo. Yo te puedo decir que trabajé como una cuarta parte de lo que suelo trabajar en una semana promedio de trabajo, y al viernes me fui de spa, y te recomiendo a ti que hagas lo mismo, no te tienes que endeudar, no tienes que hacer cosas extraordinarias, yo hago esto después de varios años, muchos años como dueña de negocio y varios años haciendo este tipo de eventos, sin embargo, cuidado con matarte, cuidado con matarte, porque si tú no estás en excelentes condiciones, o en las mejores condiciones por lo menos, o en las condiciones mejores posibles, ¿quién no va a estar bien? El delivery de tu servicio, el delivery de la experiencia que vas a hacer, a lo mejor por la naturaleza de tu negocio, tú no haces eventos presenciales, ni eventos virtuales, pero tienes eventos en tu local físico, o tienes eventos en tu restaurante, o tienes eventos en tu showroom, o donde sea que tienes tu negocio, ojo, si quien crea todo esto, si quien le da vida a todo esto, no puede separar un momento en el mes, o un momento al final del evento, o un momento antes, no puede separar un momento para cuidar de ti, ¿quién lo va a hacer? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? Cuando ya tenga la espalda partida, cuando te tengas que suspender tres semanas de estar trabajando, porque te trancaste de la espalda, y no puedes bregar, y te tienes que ir a darte tratamiento. Yo he pasado por ahí, o sea, yo estoy haciendo eso en estos momentos, a mis 42 años, porque ya a mis 28, ya a mis 32, ya a mis 35, yo sé lo que es, tener que parar, paralizarlo todo, porque me tranqué, yo tengo tres disquitos rotos en la espalda, y cuando eso se fastidia, se detuvo todo lo que yo estoy haciendo. Se detuvo el trabajo, se detuvo el viaje, se detuvo la reunión, se detuvo el evento, he tenido que cancelar eventos, porque a nivel físico no puedo con mi cuerpo. Así que esto es una lección aprendida, y te la quiero transferir a través de esta experiencia. Otra cosa que te quiero contar, que ha pasado recientemente, si me sigues en las redes, habrás visto que en estos días recientes, estuve compartiendo, como trabajé menos, estuve compartiendo un poquito más de mi vida personal, por las historias, y estaba compartiéndote, que también tuve un cambio en mi rutina de ejercicio, y este pues me ha rastocado un poco, lo estoy peleando, pero quiero que sepas, que según yo te digo a ti, fluye con los cambios, aprende a cambiar, pues yo me lo tengo que aplicar también, y cuando te lo digo, es porque yo paso por ahí cada rato, paso por procesos de resistencia al cambio. Pues te cuento rapidito, que yo llevo casi tres años, con un entrenador que viene a mi casa, a quien quiero mucho, que se ha convertido en mi amigo realmente, y pues obviamente, los que se juntan mucho conmigo, terminan montando negocios, o terminan emprendiendo, así que este chico, que ya tenía un negocio de comidas, él tenía un negocio de estas comiditas, que te llevan a tu casa, o a tu trabajo, que ya te llevan la comida de la semana entera, que están hechas, pues él lo hacía basado en alimentación particular, por ejemplo, ciertas comidas para diabéticos, o ciertas comidas con el régimen keto, o con el régimen no sé cuál, te estoy hablando aquí en San Juan, Puerto Rico, y él tiene una plataforma, que tú le ordenas online, y él tiene unos delivery, y te daban ese servicio, más él tenía como un restaurancito, en el mismo sitio donde producía la comida, tuvo la visión de hacer un restaurancito, los fines de semana, que ya que tengo la cocina ahí, pues déjame recibir gente, y los fines de semana, tener un ambiente más social aquí, tiene un vinito, música, y qué sé yo, o sea, que él es un emprendedor natural, antes de conocerme, lo que pasa es que estamos en el proceso de entrenarnos, y empezamos todas estas conversaciones de, chico, bueno, yo te voy a decir esto, a mí no me conviene como tu clienta, porque a mí me conviene que tú sigas viniendo aquí, pero cuánto tiempo te toma a ti, atender a una clienta como yo, moverte de aquí, corriendo para agarrar el tráfico, y atender a otra como yo, para moverte de ahí, a cuántas tú ves por día, y qué tiempo te toma esto, qué gasolina te gasta, y yo sabiendo que, si yo le digo esto, pues capaz que monto un gimnasio, y me dejo arrollar, como quiera, empezamos estas conversaciones, y él me cuenta que uno de sus sueños de toda la vida, siempre ha sido tener un gimnasio, y me hace su historia, de dónde él sale, de dónde surge, y que él tiene, trabajó en tantos gimnasios, que del dinero que hizo ahí, se siguió entrenando él como entrenador, y estudió nutrición, y estudió educación, no sé qué rayos, está súper bien preparado, está súper bien preparado, pero además, tiene un espíritu de negociante, así que montó su servicio de, de entrenamientos a clientas VIP, o sea, que la atiende clientes, que le pagan por ir a sus casas, y tiene estos dos negocios, y empezamos a fantasear, con la posibilidad de un gimnasio, y porque si haces un gimnasio, entonces, obviamente, se mete a hablar conmigo, que yo le empiezo a decir, tú, antes que pongas un centavo, en locales, en esto, piensa a quién tú quieres, que venga a ese gimnasio, quién es tu cliente ideal, quién es, no, que yo quiero entrenar, sí, pero ahora mismo, las que tú entrenas en su casa, son hombres o son mujeres, no, son 90% mujeres, ok, y son mujeres, que no trabajan, o son mujeres profesionales, todas son mujeres profesionales, ok, y puedes ver la escala salarial, en la que están esas mujeres, sí, está más o menos, o sea, la escala de ingresos, sí, son mujeres que están así, 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 que tienen hijos, que precisamente no tienen mucho tiempo, y empezamos a hacer un perfil de cliente ideal, y por ahí la cosa sigue, cuento largo, corto, pues, una vez, una vez identificamos quién era su cliente ideal, y yo estoy pensando que esto va a pasar de aquí a tres años, ¿verdad? Puede ser chico, no, él hablaba conmigo, y como es que de verdad, tú manifiestas el tipo de gente que tú eres, él hablando conmigo y ejecutando, hablando conmigo y ejecutando, empezamos, y yo le dije, tenemos que buscar un problema que estas personas tengan, que tú le ayudes a resolver, más allá de ir a sus casas y entrenarlas, ¿qué quieren ellas? ¿Por qué no pueden ir a otro lugar a entrenar? Ponte, ponte a mí de ejemplo, ¿por qué yo no puedo ir a entrenar a un gimnasio? Porque, número uno, porque no me queda en mi ruta, no me queda ni de camino a la escuela de mi hija, ni yo tengo por qué salir a mi casa, no me gusta guiar, no me gusta estar en el tráfico. Número dos, porque la mayoría de las veces, el tiempo que me toma desplazarme a un sitio para ejercitarme, y hacer los ejercicios, y después vira, ya entre una cosa y la otra, se me fue la mañana, o se me fue la tarde, no dispongo de ese tiempo, mi tiempo es oro, yo podría hacer eso, si en el sitio donde yo me ejercito, yo me puedo llevar mi laptop, y quedarme trabajando, o yo irme bien temprano, adelantar unas horas de trabajo, y después entrenar, y después seguir trabajando. Y empezamos a fantasear, tú te imaginas un co-working space, que tenga el gimnasio abajo, pero que arriba tenga el espacio para o no sentarse a trabajar, y que te puedas tomar un café, o que te puedas comer algo, y los ojitos le brillaban. Y yo aquí fantaseando, pidiendo como si él fuera Santa Claus, mira, para mí sería perfecto, si además de todo eso, yo me puedo pasar el blower allí, porque uno de los dilemas que yo tengo, con estos espacios de ejercicio, es que uno sale esbaratada, si te llevas la ropa para bañarte, te tienes que llevar el blower, te tienes que llevar los maquillajes, te tienes que llevar esto y lo otro, y en verdad, en el evento entero, se te fue, llega hasta las 6 de la mañana, son las 9 de la mañana, y tú no has salido de ahí. O yo no quiero estarme pasando un blower ahí, en un baño público, aunque sea un sitio privado, pero no sé, cosas mías. Y él ahí como, ¿y qué más te gustaría tener? Ay, a mí me gustaría, este, qué sé yo, que si yo me quiero quedar el día entero, la mañana entera trabajando, yo tenga donde sentarme, yo me pueda tomar un café, si quiero picar algo, pues hay algo para picar, y por ahí seguimos dándole vuelta. Bueno, quiero que sepas, que este chico hace como un mes, abrió ese gimnasio, y me dejó. Así que yo te voy a ayudar a ti, aunque eso juegue en mi contra, no me importa, a mí me importa tu resultado, y no es que yo no me valore, es que no puedo ser tan egoísta, decir, no, yo emprendo, yo tengo éxito, pero que él se quede chiquito, no, yo quiero que todos a mi alrededor brillen, y ya yo buscaré otro entrenador, que vaya a casa, o busco la manera de que su gimnasio funcione para mí, porque lo hizo literalmente a la medida de necesidades como las que yo tengo. Así que cuento largo corto, mi rutina de ejercicios cambió, y yo estoy batallando en estos momentos, digo batallando porque todavía no me siento que estoy engranada en esa nueva rutina, estoy haciendo las paces, con que en vez de yo levantarme a las cuatro y media, y que él ya estaba a las cinco en el parque de mi urbanización, y ya a las cinco estábamos entrenando, sudando, y cuando empezaba a salir el sol, yo estaba regresando a mi casa a pie, que tú si me sigues en las redes habrás visto que yo documentaba todo este proceso, lo compartía contigo, y vi unos resultados brutales en mi físico, la verdad es que esto era muy conveniente para mí, y pienso que lo sigue siendo, y pienso que eventualmente voy a tener a alguien que venga a mi casa, y voy a tener el gimnasio en mi casa, pero en estos momentos el chico pues montó su gimnasio, me queda sin tráfico a menos de cinco minutos de mi casa, el rollo es que a la hora que yo podría desplazarme, pues ya interfiere con mi rutina mañanera de hace años, yo me levantaba, hacía ejercicio, y después que yo estaba lista con mis ejercicios, ahí es que despertaba a mi hija, ahí es que hacía desayuno, ahí es que salía a llevarla a la escuela, y bueno, cuento largo corto, pues trastocan mi rutina, si yo hago esto, pues trastocan la de mi esposo, que es mi persona de apoyo, que si yo no llevo la niña, un día lo lleva él, así que nos hemos reconfigurado toda la semana, para que él cambie los días de llevar la niña, yo cambie los días de llevar la niña, él cambie sus días de ejercicio, para que yo pueda hacer ejercicio en estos días, en estos horarios, sobreviví esta primera semana con el cambio de rutina, fue una de las cosas que pasó esta semana, me gusta cómo me siento, me gusta el tipo de ejercicio que estoy haciendo, me gustan las máquinas que estoy haciendo, el lunes de esta semana que viene, me voy a pasar el primer blog allí, después de hacer ejercicio, así que te contaré, sígueme las historias de Instagram para que te enteres, el cuento aquí es, que me alegra que tengas éxito, aunque eso juegue en mi contra, y no me quiero victimizar, no es que juegue en mi contra, a lo mejor, a lo mejor lo que requería mi cuerpo, era ese tipo de salir de mi zona cómoda, lo que pasa es que si me quita demasiado tiempo, pues ya juega en mi contra, y si yo me desplazo para ir a este gimnasio, que queda cinco minutos de mi casa, créeme que cuando salgo del gimnasio, la mayoría de las veces ya van dos, que salgo, entonces es la hora del tapón, me voy a entrenar a las seis de la mañana, y cuando salgo a las siete, siete y media, está el tráfico que no se puede, entonces si a mí me toma cinco minutos llegar, pero cuarenta regresar, ya eso no funciona para mí, y yo para no tomar el tráfico, entonces me voy a meter al salón de belleza, o me voy a meter al colmado que está cerca, o voy a ir a aprovechar que la tienda de los libros está aquí, me voy a meter a ver el libro, pues ya la ida al gimnasio se convirtió en cuatro horas, y tú sabes lo que yo produzco en cuatro horas, los días que trabajo, a veces ese es mi horario de trabajo y ya, y yo pues a lo mejor necesito cambiar mi horario de trabajo, el punto es que te quiero compartir, que tienes momentos de que wow, todo está cayendo a la perfección, todo está fluyendo, me encanta cómo es mi vida en estos momentos, y tienes otros en los que la vida cambia, y esto parece una banalidad, tú puedes decir, pero qué ridícula, con un gimnasio cinco minutos ya quisiera yo, ese no es el punto, el punto es lo que representa desplazarme fuera de mi casa, yo tengo déficit de atención bien fuerte, y yo puedo simplemente salir al gimnasio y regresar a las seis de la tarde a casa, porque yo se me olvida lo que tenía para el día, pierdo la noción del tiempo, yo conozco mis debilidades, y yo sé que si yo me expongo a cosas que me distraigan, yo me distraigo y no hago lo que tengo que hacer, así que estoy en la de jugar con llevarme a la computadora, entonces entrenar, y quedarme allí unas una o dos horas, para aprovechar la mañana, tomarme un cafecito, merendar allá, y una vez complete las actividades de la mañana, cerrar y venir, yo me puedo bañar allí, yo puedo pasarme el bloguer allí, yo puedo incluso hacer contenido desde allí, así que estoy jugando con eso, y es parte del proceso, integrar las cosas que son importantes para ti, para mí no es importante ir al gimnasio, para mí es importante cuidarme, para mí es importante mantenerme dentro de mi peso saludable, para mí es importante sentirme energizada, por lo tanto, si eso requiere que yo me desplace y cambie mi rutina, yo lo voy a considerarlo, antes de decir que yo no puedo, yo lo voy a considerar, vamos a ver si de aquí a uno o dos meses, estoy por aquí diciéndote que esta fue la mejor decisión de mi vida, o que lo lamento mucho por mi querido entrenador, pero voy a tener que buscar otro que venga a casa, haremos lo que funcione, pero lo intentamos, lo hacemos, nos lanzamos, y a menos que lo hayamos intentado 100 veces, no decimos que no funciona, ok, eso es lo que te cuento, como resumen de lo que ha sido mi semana, ha habido más cosas, ha habido más cosas, pero te las cuento en otro episodio, porque aquí ya me pasé de la media hora, y no se puede, yo no quiero hacer episodios tan largos, te deseo que tengas un lindo fin de semana, recuerda que mañana tenemos domingos filosóficos, vamos a hablar, tengo un temita pensado para mañana, ok, que tengas un lindo fin de semana, con esto me despido por hoy, y hasta la próxima, bye bye. Sous-titrage ST' 501